La mañana de este martes, 12 de marzo, en las inmediaciones de la Plazuela Hidalgo del municipio de Mixquiawara de Juárez, se llevó a cabo la ceremonia simbólica de incineración de las banderas del municipio, las cuales se encontraban en mal estado y, de acuerdo a la ley, ésta será renovada a través de una ceremonia de incineración encabezada por autoridades municipales y de la Secretaría de la Defensa Nacional. En este acto cívico-militar se contó con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pertenecientes a la 18ª Zona Militar de Pachuca Hidalgo. Una vez que se culmina con la incineración del Ávaro Patrio a cargo de los altos mandos del Ejército, las cenizas deberán ser colocadas en una urna, la cual debe ser resguardada o enterrada como un simbolismo de regreso a las entrañas de la patria. Este acto se rige bajo el artículo 54 bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Hipno Nacional Mexicanos, donde se establece que cuando se requiera destruir a la Secretaría alguna réplica de la Bandera Nacional, se hará mediante la incineración en acto respetuoso y solemne, de conformidad con las especificaciones que el reglamento correspondiente determine. Desde 1821, el Ávaro Patrio ha representado nuestra vocación de construir una nación libre y próspera. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día 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 Oscar Reséndiz para Mezquital al Día